¡Buenos días, chicos! Hoy tengo muchísimo frío porque estamos al lado del río y hace nada más y nada menos que menos 30 grados como veis se me están congelando un poquito los ojos ahí tengo un montón de frío y hoy vamos a hacer un vídeo que mucha gente me ha pedido y es que vamos a hacer experimentos con esta temperatura entonces traigo aquí algunos termitos con agua caliente el agua caliente se congela más rápido porque es menos densa así que vamos allá por cierto, mirad qué bonito se ve allí el monte con el sol vale, en el primer experimento me he traído agua con jabón porque vamos a ver si las burbujas se congelan este termo una pajita wow se ha congelado, mirad madre mía, se ha congelado la burbuja a ver, de nuevo vamos a verlo esto es muy increíble para mí esto se ha congelado de una forma más rara aquí está se congeló wow, pues esto es muy chulo el siguiente experimento mucha gente lo ha hecho yo incluido pero es súper chulo así que lo vamos a volver a hacer es con agua hirviendo lo tiras así y como que sale un círculo muy guay así que vamos a hacerlo bueno espero no mojarme a ver, primero lo voy a hacer así hola mola, eh bueno, pues ahora lo vamos a hacer hacia arriba se ha grabado espero que sí los memories of the end right from the start you're an obsession in my head I can't forget your eyes your kiss is firm my skin I feel so empty inside no 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 Gracias por ver el video.